Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión Es la imagen de nuestra Huasteca Hola, buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes que hicieron el espacio por venir aquí a este pequeño espacio que hicimos con mucho cariño y mucho esfuerzo todo mi equipo de trabajo Biker Store sale la necesidad de los motociclistas de tener su espacio, de tener su boutique Aquí vamos a tener la boutique y el accesorio para todos los motociclistas y ciclistas Vamos a hacer eventos en transcurso del año para fomentar estos bellos deportes Les agradezco a todos mis compañeros que han venido por dos razones La primera, esta es una de las tiendas que pensamos con mucho cariño y amor Y la segunda es que es mi cumpleaños Les agradezco mucho que este día especial estén conmigo conviviendo, pasándola bien Y esto es una historia que de verdad no saben todo el agradecimiento y el cariño que sale de aquí del corazón para ustedes Muchísimas gracias a todo mi equipo de trabajo también porque sin ellos esto no hubiera podido ser posible A todo mi equipo que día a día están todos los días, 8 de la mañana, 7 de la noche Estamos trabajando juntos y este es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho trabajo Gracias a cada uno de los de la Cámara de Comercio que están aquí Sé que me aprecian y sé que están aquí de todo corazón Agradezco a la gente, agradezco a todos mis clientes que sin ellos tampoco hubiera sido posible Ellos día a día que nos compran y el que es cliente nuevo no sabe, les agradezco bastante Que estén aquí haciendo la posibilidad de tener más empleo, de generar más cosas para Tomás Unchale Y esto espero que los bikers se sientan en su casa, se sientan cómodos con este nuevo concepto Les agradezco mucho a todos, gracias Hoy 29 de octubre del 2021 estamos aquí acompañando a nuestra compañera y gran amiga Rosario Castillo Para inaugurar este nuevo proyecto de accesorios para motocicleta Como pueden ver es una tienda muy innovadora con productos muy buenos, si gustan, tomarle Para que se vengan a dar una vuelta está en Avenida Juárez Y les recomendamos mucho consumir local Le deseamos a la contadora el mejor de los éxitos Que Dios bendiga su negocio, su vida y todos los proyectos que ella tiene Muchas gracias Buenas tardes, Rosario, Jonathan y la familia, felicidades por este gran proyecto La verdad que los motociclistas en Tomás Unchale son muchos Vale la pena este tipo de negocios Que anteriormente tenías que salir fuera para conseguir este tipo de accesorios Que son muy necesarios, más que nada de protección para la gente de Tomás Unchale de la región La verdad que será un verdadero éxito porque lo están construyendo juntos Y felicidades, felicidades a la Cámara de Comercio por siempre respaldar estos grandes proyectos La verdad que cuando nos invitaron a estos nos quedamos así como sorprendidos No esperábamos, siempre se ha relacionado con las motos, verdad Pero hacía falta esto en Tomás Unchale Yo creo que invitar a los amigos de cualquier tipo de motocicleta Venga y consuma los productos para las motos de cualquier cilindraje Aquí en Tomás Unchale, aquí en el negocio de Rosario Muchas gracias, que Dios los bendiga La verdad que sí, se emociona uno cuando a los amigos les va bien Sí, muchas gracias Muy buenas tardes a todos Pues aquí apoyando, impulsando a la inversión en Tomás Unchale Como lo hemos repetido innumerables veces El crear fuentes de empleo en Tomás Unchale es un logro en estos momentos Y pues para Rosario Castillo y Jonathan de los Reyes Para toda su familia y todo su equipo de trabajo Sus compañeros, muchas felicidades La verdad en estos momentos Estos logros son los que se convierten en un garbanzo de libra Creando fuertes de empleo Y como lo decía el compañero Octavo Para los motociclistas Se encuentra, veo aquí, mucho equipo de seguridad Aparte de ser lucido el equipo es de seguridad Ya nada más lo único que le pediríamos a los motociclistas Que tengan un poco de precaución Porque son tremendos, ¿verdad? Pero muchas felicidades a ustedes Enhorabuena y todo el éxito del mundo Dios quiera y les va a ir muy bonito Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros Es un placer tenerlos aquí Sobre todo porque son grandes amistades para nosotros El día de hoy es muy especial porque la apertura de esta tienda Pues va muy enfocado hacia el tema de seguridad, ¿verdad? Los equipos que aquí se venden Son equipos de muy buena calidad Precisamente para evitar situaciones Con los amigos motociclistas La variedad, como ustedes la están viendo Es amplia Con muy padres diseños Los guantes, en fin Todo es pensado en el bienestar de las personas Que van a comprar los productos Al entrar a la tienda se puede sentir el ambiente Ahora sí de una tienda moderna Con productos y que están ahora sí al alcance De todos aquí en Tamazunchale Ya no hay necesidad de salir tanto para poder conseguirlos Sino ya están aquí disponibles para ustedes Entonces esperamos que todo les guste Que se acerquen aquí con nosotros Y pues va a ser un placer atenderlos Muchas gracias Y a todos ustedes pues por sus buenos deseos Pues un abrazo para todos Bueno pues primero que nada Agradecer la invitación que nos hizo a los motociclistas Deseándoles siempre mucha suerte Toda la buena vibra para la tienda Y que pues le vaya muy bien De parte de mis compañeros motociclistas Creo que es muy bien que se genere este tipo de negocios En los que podamos adquirir nuestros equipos de seguridad Para siempre andar más tranquilos Con mejores cascos, mejores protecciones Y esto nos va a servir bastante Mencionaba hace rato el compañero Bueno el señor Que los motociclistas a veces andan mal Yo creo que no son los motociclistas Son algunos motociclistas Eso sí quiero aclararlo Este Rosario pues desearte lo mejor Te conocemos Sabemos que eres una mujer emprendedora Y buena líder también Excelente trabajo en la Cámara de Comercio Yo creo que esto va también Bueno es una punta de lanza Tú siempre lo has sido En lo que has emprendido Y sigues emprendiendo Lo bueno es que no te cansa O sea eres una mujer de mucha lucha E inspiras también a otras mujeres A que salgan adelante Y bueno este rubro requerido Aquí en Tamazunchales Sobre todo en el rubro de seguridad Dentro del motociclismo Y sobre todo las facilidades que tienes Eres competitiva Siempre das buenos precios Y pues felicidades también Enhorabuena que esto sea nada más el principio Y que pongas toda una cadena De este tipo de tiendas Y felicidades por todos esos amigos Sobre todo la Cámara de Comercio Siempre gente muy emprendedora De mucho empuje Y que es el sostén Y fuentes de trabajo A los tamazunchalenses Pues muchas felicidades A ustedes por habernos invitado Y por poner un negocio Aquí en Tamazunchales Que mucha faz la hace Para el cuidado de nosotros Los que andamos en motocicleta Felicidades A la familia Del señor Flavio González Que fue presidente municipal En el periodo de 1932 A 1933 Recordamos Con mucho cariño también Al doctor José Medina Martínez Que tuvo la fortuna De dirigir Nuestro municipio En el año de 1961 Con todo respeto También agradecemos A la familia Del señor Nicolás Herbert Cabrera Que fue presidente municipal Del año 1962 A 1964 Muy amables por estar con nosotros Asimismo Agradecemos también A la familia Del señor Eduardo Herbert Cabrera Presidente municipal De 1968 A 1970 Por estar con nosotros Con respeto también Nos dirigimos Y agradecemos La presencia De la familia Del señor Udocio Ortiz Arguelles Que fue presidente municipal Del año de 1971 A 1973 Gratos recuerdos también Nos viene a la mente Cuando escuchamos El nombre Del señor Moisés Herbert Cabrera Presidente municipal De 1974 A 1976 Que agradecemos A su familia Su presencia Personaje ilustre También De grandes recuerdos Para nuestro municipio Y que se encuentra Su familia Hoy con nosotros El señor Enrique Gandhi Rodríguez Presidente municipal De 1977 A 1979 Un gran amigo Muy popular Entre la gente Por su afición Al béisbol Me refiero Al profesor Guillermo Martínez Santander Que fue presidente Municipal De 1980 A 1982 Recordamos también Al doctor Roberto Ortiz Vera Presidente municipal De 1983 A 1985 Queremos agradecer También la presencia De uno de sus hijos Y de su esposa Del señor Profesor Conciano Sumaya Guzmán Que fue presidente Municipal De 1986 A 1988 Y también Quiero agradecer Esta mañana La presencia Del buen amigo Cristóbal Medina Antonio Que viene con Representantes De la CNC Y que recordamos Con mucho cariño A quien fuera Uno de sus máximos Representantes Como lo fue El profesor Justino Hernández Hilaria Presidente municipal De 1992 A 1994 Para dar Continuidad Con nuestro Homenaje Escucharemos ahora La intervención De nuestro Presidente municipal Actual El ingeniero José Luis Mesa Vidales Muy buenas tardes Vengan todas Y todos ustedes Agradezco La presencia De los medios De comunicación Como siempre Lo he dicho Por difundir A toda la ciudadanía Todo lo que acontece Aquí en el municipio De Tamazunchale Me es grande Me es grande Saludar Especialmente Especialmente a los familiares Expresidentes Fallecidos Por aceptar La invitación A rendir este homenaje A la memoria De cada uno De ellos Ciudadanos Distinguidos De nuestro Municipio Y que son Recordados Con mucho cariño Cada año Pero sobre todo Durante Todos los días Que estamos En presencia Municipal Y mucha gente Lo recuerda Muchos ciudadanos Con mucho cariño A cada uno De ellos Deseo Que esta ceremonia Sirva también Como un reconocimiento A la aportación Y trabajo Que hicieron En su momento Para el progreso Y desarrollo De nuestro bello Tamazunchale Y sus comunidades En el marco De las fiestas De Chantolo 2021 Nuestro municipio Está recibiendo Miles de visitantes Que vienen A disfrutar De los elementos Que nuestra cultura Les ofrece La comida La bebida La música Y los bailes Es por eso Que siguiendo El ejemplo De los que me antecedieron Estamos comenzando Nuestra labor Al frente De nuestro municipio Con mucho Enmero Y entusiasmo Llevando para todos Nuestros ciudadanos Un gobierno Por el bien Por el bien De todos Finalmente Quiero desearles A todas Y a todos Unas felices Fiestas De Chantolo Y que disfruten Con responsabilidad Este festejo Tan importante Que nos da Identidad A nivel nacional Y que viva Y que viva El Chantolo Dar las entrevistas Decir Lo orgullosa Que me siento De este gran trabajo Pero pues Somos un gran equipo Un gran equipo Que está comprometido Un gran equipo Que ha puesto Su granito De arena Y creo que aquí Aquí están los resultados Muy muy contenta Más que comprometida Con la cultura De nuestro pueblo Creo que de eso Se trata De ir mejorando Poco a poco Estamos creando Una expectativa En toda En toda la población No únicamente De Tampacán Sino de la región En donde cada año Buscan ver Algo diferente Algo de De innovación Y pues bueno Ese es nuestro reto Y es nuestro compromiso Hoy el compromiso Es que el 2022 Sea el doblemente Mejor que este Y pues bueno De eso se trata De irnos mejorando Y de irnos superando A nosotros mismos No, pero pues Si no sabes Eso es algo Que me llena de emoción Porque desde el 2018 Lo estoy buscando Y hoy con la oportunidad De la reelección Y con la oportunidad Que me dieron De estar nuevamente aquí Lo hemos logrado Hemos logrado Que la Secretaría De Turismo Voltee a vernos Y que hoy Nuestro pueblo Se engalane Con la visita De la Secretaría De Turismo Del Estado Y creo que de ahí Partimos Hacia una nueva historia De Tampacán En el tema De turismo Y creo que Eso es lo que quiere La gente Quiere que Que se vea el trabajo Que se vea el empeño Del gobierno municipal Y bueno La palabra compromiso Siempre lo he dicho Es algo que me define Al 100% Y pues aquí seguimos Echándole ganas Muy contenta Muy muy contenta Las personas Que me encuentran En los recorridos De aquí De la plaza Se detienen A felicitarme Se detienen A decirme Lo bien Que lo estamos haciendo Que hoy Hemos hecho lucir En todo su esplendor A nuestro municipio Y pues bueno Muy contenta Cansada No voy a decir Que no Han sido Muchos días De trabajo Muchos días De planeación Muchos días De estrés Porque no decirlo Para que todo saliera Así como el día de hoy Está saliendo Y pues bueno Contenta Muy contenta Muy orgullosa Y ya viendo Que es lo que vamos a hacer Para el 2022 Primeramente Dios Si él nos deja estar aquí Pues seguir trabajando Y echándole ganas Para seguir sorprendiendo De manera favorable A nuestra población Y no únicamente A Tampacán Lo digo Porque hoy Tenemos mucha gente Que nos visita De la región De otros estados Y pues bueno Con gran agrado Veo Cómo recorre En esta plaza principal Cómo se toman fotos De recuerdo Y pues Muy muy contenta Es tratar De dar La representatividad De algunos estados Como Como lo es Puebla Estamos representando También pues Nuestro bello estado De San Luis Potosí Tenemos El Tenango De Hidalgo Tenemos La representación También de algunos Otros estados La representación De la plaza Garibaldi Que es muy muy mexicana Una trajinera Representativa De Xochimilco Para todas esas personas Que no tienen la oportunidad A lo mejor de visitar Esos lugares Pues les trae Estamos trayendo Un pedacito De la esencia De lo que es nuestro México Para que Para que sean conocedores Para que El tema De la cultura De la tradición Trascienda más allá De ver los altares Si ustedes quieren De ver los zones Que 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 podamos Aquí en Tampacán Representar La esencia De lo que es nuestro México Y creo que Que se ha logrado El objetivo Que se Que se planteó Hace unos meses atrás Pues bueno Nos estaremos dando cita El día de mañana Aquí para cerrar Esta Esta gran fiesta De los huastecos En donde pues Tendremos la representación De lo que son las comparsas Creo que es Le gusta mucho a la gente El tema de las comparsas A mí en lo particular Tengo que decirle Que es algo que me encanta Me encanta muchísimo Lo disfruto El convivir con mi gente El convivir con nuestro pueblo Con nuestra gente Pues bueno Es algo que me llena el corazón Me llena el alma Y me nutren Para seguir trabajando Todos los días Así que el día de mañana Cerraremos Con bombo y parlatillos Para poder cerrar Lo que es la fiesta grande De la Huasteca Potosina El día de mañana Claro que sí Pues Desearles que estén pasando Unas felices fiestas Chantoleras Estamos a muy poco De terminar el año Y creo que La oportunidad que el día Tenemos hoy De estar festejando Y estar recibiendo A los que se nos adelantaron En el camino Es una gran oportunidad Que nuestro Dios Nos está dando Debemos de aprovechar Y ser felices Cada segundo Porque pues no sabemos Qué día nos va a tocar Poner una foto nuestra O que nuestros familiares Pongan una foto nuestra En los altares Y en donde pues Físicamente Ya no nos podrán ver Aunque espiritualmente Para los que creemos Sabremos que regresaremos Pero hoy que estamos en vida Vamos a disfrutar Vamos a gozar Vamos a ser felices Porque la vida es un suspiro Y se nos va en un instante Desde Tampacán Para toda la Huasteca Felicidades Hola pues muy buenas noches Yo mando un saludo A toda la gente Que nos ve aquí De la Huasteca Potosina Y agradezco la oportunidad De poder platicar Y pues decirles Que me da mucho gusto Por ejemplo Estar ahorita En este momento Aquí en el municipio De Tampacán Y ver pues el esfuerzo Que hace la autoridad municipal A cargo de la licenciada Brice De su equipo Y de la comunidad En general La verdad Es una gran representación Ojalá las personas Puedan venir a ver Pues esta recreación Que se hace aquí En la plaza principal El esfuerzo que se hace Pues con Pues todas estas Catrinas Y todos estos elementos Las máscaras La exposición de máscaras De estas calaveras Representativas De varias regiones De México Y bueno Todo el entorno Que se vive aquí Las actividades Las comparsas Y algo que me llamó Mucho la atención Y que si quiero resaltar Y que les puedo decir Que me encantó Es la representación Que hace de esta aldea Estas aldeas huastecas Y la representación Del chantolo El que se pueda recrear En este recorrido Pues que tiene varias Varias paradas Por así decirlo Y se nos cuenta La historia Desde cuando se inicia Por ejemplo El chantolo Que inicia con la siembra De la flor de Cempasúchil Por ejemplo Con la siembra Del maíz Y esto empieza En el mes de junio Pero entonces va recreando Paso a paso Por ejemplo Lo que representa El altar Cuando se monta Por ejemplo Los tamales Como se preparan Estos tamales Tan ricos Que son tan representativos El ver a las gallinas Y al puerquito Donde nos explican Pues que es prácticamente Pues es la comida Tradicional O parte De la gastronomía Tradicional De estas fechas Y bueno Nos va recreando El pan Cómo se hace el pan Cómo se elaboran Los dulces Los chichiliques Cómo se muele El cacao Para hacer el chocolate Que es tan tradicional También de estas festividades Entonces es un recorrido Que dura aproximadamente Pues 45 minutos Y se nos va explicando Pues paso a paso Cómo se elabora Tienen un horno Donde se hace pan También Y bueno Al final también Las tumbas Se muestran las tumbas Y cómo se retira También el arco El arco Ya el 30 de noviembre Cuando se tira También con un ritual Y se ofrenda Se regresa a la tierra Entonces me parece Que es un esfuerzo Muy importante Que ojalá Se pueda replicar Y se pueda promover Porque esta actividad O este esfuerzo Que se hace Es para promover Y evitar que se pierdan En el tiempo Pues nuestras tradiciones Ancestrales Y esta festividad Que es una de las más importantes No solo de San Luis Potosí Ni de la Huasteca Sino de México Y que de verdad Yo celebro Que el esfuerzo Y todo ese interés Creatividad Que le ponen Los municipios Para promover Esta gran fiesta Y que resulta De verdad Muy agradable Para los turistas Para los visitantes Venir en esta temporada Y ser parte De esta gran festividad Donde las familias Huastecas Pues abren su corazón Abren sus casas Para mostrar Estas tradiciones Pues a todo el que quiera Venir a sumarse A comer El que te regalen Los tamales El que te regalan O sea Tú vas a las casas Y te dan de comer Te ofrecen Pues esta comida Es algo Es algo único De esta región Y bueno El poder honrar Y celebrar A aquellos Que se encuentran Más presentes Que nunca En espíritu Nuestros fieles Difuntos En esta temporada Pues es algo De verdad Grandioso Y venir a la Huasteca Potosí En esta temporada Pues resulta Realmente Maravilloso Y también decirles Que tuvimos Muy buenos resultados Con el Chantul En tu ciudad Que el licenciado Ricardo Gallardo Cardona Promovió Este esfuerzo De llevar Toda esta tradición De la Huasteca A la ciudad capital Pero también A Soledad de Graciano Sánchez El 30 y 31 de octubre Este sábado Y domingo El día de ayer Concluyó Con gran éxito Las principales plazas De la capital potosina Del centro histórica Se vistieron Pues de color Y al llevar Estos arcos Y estas tradiciones Tan representativas Las comparsas Los huevos La música De los vinuetes Todo esto Se llevó a la ciudad capital Con desfiles Artesanos Y resultó De verdad Todo un gran éxito La fiesta de luz En honor Dirigida Especialmente Como ofrendada Al chantolo De la Huasteca Potosina Donde vimos representado Pues la música Gran parte De esta cultura Fue realmente Un éxito El centro histórico Se abarrotó Durante estos días Estaban prácticamente Pues las calles Y las plazas Llenas El palacio También de gobierno Estatal Pues recreó Un altar monumental El kiosco De la plaza De armas También El teatro De la paz Varios museos En sí Bueno Fue una gran fiesta La que se hizo En la ciudad capital Tuvimos muy buenos resultados Obviamente fue el inicio Y si así nos fue de bien Yo estoy segura Que el próximo año Si llevamos nuevamente El chantolo A tu ciudad Pues va a ser Vamos a poder captar Un mayor número De turistas Estamos calculando Cerrar Pues este fin de semana Largo Con un 41% De ocupación hotelera La Huasteca Sur Cerró prácticamente Estos días Al 100% Y bueno Pues esperemos Que con la promoción Y con el apoyo De todos Podamos ir Mejorando Pues esta actividad Turística Que es Pues el emblema Y la meta Que tiene el señor Gobernador Que es posicionar A San Luis Potosí Turísticamente En estos seis años Y pues Muy contentos De poder colaborar Y contribuir A lograr Esta meta Y con el apoyo Pues de los medios De los huastecos Y de los potosinos Estoy segura Que lo vamos a lograr Así es A mi me da Mucho gusto Ver como los presidentes Municipales De cada uno De estos 20 municipios Se esfuerzan Y de verdad Por mostrar Lo mejor De su municipio Lo mejor De las artesanías Lo mejor Que tienen Y bueno Me voy muy contenta Y satisfecha Estuve el día de ayer En el municipio De Aquismón Estuve en la comunidad También de De Tamaletón En Tancahuitz Hermosa comunidad Donde se llevan Estos rituales Ancestrales Y que bueno Estaremos apoyando También ahí A la autoridad Municipal Y a la comunidad Y cerramos Con broche de oro En Axla de Terrazas Que también Pues hace un gran esfuerzo Por la Por promover Esta gran tradición El día de hoy Estuvimos en San Martín Chalchicoatlo De verdad Hermosísimo El municipio La presencia municipal Adornar de una manera Majestuosa El altar El poner Un montaje En un montaje Muy digno Y muy representativo De la zona Las artesanías De verdad Me encantó La verdad Me voy muy contenta Y para cerrar Con broche de oro Venir aquí a Antampacán Ahorita me falta Todavía Matlapa Pero la verdad Me voy muy contenta Pues con el esfuerzo Que hacen las comunidades Los presidentes municipales Por promover Esta gran tradición Y mostrar lo mejor Que tiene cada municipio Y de verdad Contenta Motivada Y comprometida Pues a seguir apoyando El chantolo Y toda la actividad Pues cultural Que la huasteca En ese sentido Es rica Igualmente la gastronomía Y obviamente el turismo Tenemos Pues municipios Muy ricos En naturaleza En cultura En tradiciones Y bueno Esa será nuestra labor Pues promover Promover todo esto Para que vengan turistas Y generen derrama económica Pues yo tenía la verdad El compromiso de venir Porque la conocí Recientemente Hace La semana pasada En Jilitla Cuando hicimos un taller De un diagnóstico Para el Plan Maestro De Desarrollo Turístico De la Huasteca La conocí Me platicó Todo lo que iba a hacer Con una emoción Con una pasión Que obviamente Pues le sale por los poros Que te inspira Que te contagia Con ese dinamismo Esa energía Y yo dije Obviamente tengo que ir O sea A Tampacán A conocer A visitarla Y a ver Pues todo lo que está haciendo Y la verdad Me voy muy contenta Muy satisfecha Supero mis expectativas Y ver ese dinamismo Que ella tiene De verdad Ojalá Pues aquí Las personas De Tampacán Valoren ese esfuerzo Se sumen La apoyen Porque pues hay mucho Que hacer De verdad Y ojalá Pues podamos trabajar En desarrollar rutas turísticas Que era lo que estaba Ahorita preguntándole Y me dice Que hay mucho aquí Que hay artesanías Que hay el pilón este La caña Que podremos generar Algunas rutas Para promover El turismo rural Y beneficiar a las comunidades Entonces ese será Nuestro compromiso Pues nada más saludarlos Y decirles que Que estaremos promoviendo Fuertemente Pues la Huasteca Potosina Que se sumen Al gobierno que hace Al gobierno que tiene El licenciado Ricardo Gallardo Cardona Quien es un hombre joven Visionario Con mucho entusiasmo Y ganas Pues de dejar huella Y de hacer mucho Por San Luis Potosí Y en especial Por la Huasteca Potosina Así que pues Si les que somos Muy afortunados Los huastecos Por esa visión Que tiene el gobernador De realmente Darle a la Huasteca Pues el lugar Y que merece En México Y en el mundo Así que pues Aquí estaremos Desde la Secretaría de Turismo Promoviendo la Huasteca Potosina Fascinante por naturaleza Esta ofrenda Es muy especial Porque viene a confirmar Lo que siempre hemos Este argumentado Y varios estudiosos Del tema En torno a la fiesta Del Chantó Lo que se dice Que es más allá De las raíces profundas Ancestrales Es una fiesta Del sincretismo cultural Gracias a eso Se conserva muy viva Y se alimenta De las nuevas corrientes Y por supuesto De la aportación De las nuevas generaciones En este caso Se trata De una ofrenda Que tiene como símbolo La herencia La herencia Surrealista Que nos dejara Una de las más importantes Mujeres Exponentes Del arte En el mundo Como fue Leonora Carrington Y que aquí en la Huasteca Tuvo mucha deferencia Con todos los pueblos Especialmente en Jilitla Donde hay uno de sus museos Más importantes Y donde Ella Se inspiró Para crear Algunas de sus obras Más grandes Esta obra Tiene muchos detalles Principalmente La imagen principal Que aparece ahí Agarrando Un instrumento De la edad media Es parte De una figura De una de sus pinturas Que se llama La hija del Minotauro Que decía Que era una herencia Todas las nuevas generaciones De esa gran sabiduría Que nos dieron Los pueblos Elénicos Porque consideraba A Grecia Como una de las Culturas madres De todos los tiempos Y aquí en la mano Tiene un huevito Que ese huevito Es el símbolo Del renacimiento De la forma De eclosionar Y transformarse Y generar La vida Es un tema Muy recurrente Que utilizó Leonora Carrington En sus cuadros Y está Engarzado Aquí con algunos Símbolos Que ella también Utilizó mucho Pero en este caso Están hechos Con granos de café Y la pieza En general Es de cartonería Y aquí Tiene los dos sirios Esta ¿Por qué Quisimos hacerla De esta manera? Principalmente Porque Queremos Dedicársela A un entrañable amigo Inolvidable amigo Que es Miguel Monroy Que Pues falleciera De una forma Pues por demás Como siempre Es la muerte Inesperada Pero que nosotros Tuvimos oportunidad De conocerlo Y convivir con él Y sabíamos De su admiración Por la música La buena música Lo que es El sentido De la amistad Y por supuesto Por el concepto Del arte Porque a sus niñas Las llevaba A las nietitas Las llevaba A la casa De la cultura Para que se cultivaran Como parte De su formación Integral Educativa A Miguel Monroy Está dedicada Principalmente Esta Pero en general A todos los jóvenes Soñadores Que quieren Hacer De De nuestras raíces Una propuesta Transformadora Y de acercamiento Para todos Nos encontramos En uno De los locales Más importantes Que hay en Tamazunchale Relacionados Con la Para preservar Esa hospitalidad Tradicional De los pueblos De la Huasteca Y es el hotel Tamazunchale Que Pues cuyos propietarios La señora Emilia Pérez Del Ángel Y el Amigo Ildiberto Torres Herbert Pues Todo el tiempo Están muy pendientes En preservar Nuestras costumbres De tradiciones Y en esta ocasión Por cuestiones De la pandemia Que todos conocemos Y la nueva normalidad Se ha hecho Una cosa Muy Significativa En materia De lo que es La gran fiesta De Xantolo En la Huasteca Y su colorido Pero Hemos querido Que no pase Desapercibido Los elementos Fundamentales De esta gran fiesta Y aquí tenemos Una ofrenda Pequeña Tal como se hace En muchos lugares Pero muy en particular Aquí al estilo Huasteco Que se Que está dedicada A los huapangueros Es el tema Es la petenera Aquí están los personajes De sus coplas Está el camarón Está la petenera Está el caimancito Y está El tiburón Todo eso Con un colorido El colorido propio De las fiestas De Xantolo Y está Muy Este Emocionalmente Dedicada A los amigos Huapangueros A los músicos En general Que fallecieron Y que Pues desafortunadamente No les pudimos Atender Ni siquiera En su duelo familiar Mucho menos En hacerles un reconocimiento Por cuestiones De la pandemia Que todos conocemos Pero que Siempre van a estar En nuestra memoria Esta otra ofrenda Se relaciona Se llama Ofrenda Al ánima sola ¿Por qué es el ánima sola? No No quiere decir Que sea un extraño Ni mucho menos Si no son personas Que por algún motivo Fallecieron Y ahora su familia Ya no Ya no radica Aquí en estos lugares Y ellos Ya no pueden ver Este Mantener vivas Sus tradiciones Ya sea que las hayan olvidado O por cuestiones de trabajo Han tenido que salir O emigrar Y también Dedicada a los paisanos Que han fallecido Fatalmente En otros lugares Pero que deben reconocer Que aquí Siempre van a tener Su casa Y un lugar Donde se les va a recibir Con los brazos abiertos Este ceremonial Es muy importante Se realiza En algunas comunidades Como el caso De Tezapotla El caso de Rancho Nuevo En Chapulhuacanito Tengo entendido Que hay un ceremonial Muy importante En torno al ánima sola Y ese es el concepto Que tenemos Aquí Se representó El ánima sola Con unos personajes Especiales Aquí está La muerte En el centro Con una máscara Del jaguar Que era el que El amenaza El señor De las sombras Del día y la noche Pero también Hay dos Pajaritos Que se llamaban Los pájaros Huiznacatl Estos pájaros Supuestamente Eran los que Aporreaban A las ánimas En su viaje Al Mictlán Para que no pudieran Tener descanso Y aquí los tenemos Cautivos Los tenemos Amarraditos En este Arbolito De la vida Que se hizo Es profeso Para ellos Y el alma El alma Y el espíritu De las ánimas Pues está representado Aquí con estas Maripositas monarcas Que nos dio gusto Saber que ya Están llegando A su santuario Aquí en México Que se ha convertido En uno De una de las Maravillas más grandes Que tenemos En nuestro país Los santuarios De las mariposas Monarcas Y están representados Porque De acuerdo a la Cosmogonía Ancestral Las mariposas Representaban Los espíritus De los Fallecidos De las ánimas Que andan Pues ahora Acompañando al sol En cada amanecer Así es Muy contentos Este pues bueno El día de ayer Tuvimos el concurso Las Catrinas Y hoy Nos complace El recibir A poco más De 14 comparsas Que vienen De diferentes regiones De diferentes estados Y muy contentos El recibimiento De la gente Este fue muy bonita Por parte de los matlapenses Y bueno Muy contentos Para poder Hacer esta fiesta Aún mejor El año que entra Primeramente Dios Claro que sí Pues mira Aparte de De la tradición Del chantolo Y también quiero Resaltar mucho El trabajo Que hizo la administración Pasada La señora Karina En conjunto Con la señora Adriana Que fue la que decoró El jardín municipal El cual nos ha traído Muchos turistas Aquí a Matlapa Han pasado A tomarse la foto Y el video Y yo creo que eso Nos ha ayudado mucho A promocionar el municipio Y sobre todo A que la gente Visite Matlapa Hoy tenemos El municipio lleno Los restaurantes llenos Los hoteles llenos Y eso nos llena De mucha satisfacción Claro que sí Pues bueno Este Hoy Gracias a Dios El semáforo verde De la contingencia Nos dejó hacer Esta fiesta bonita Claro con Con sus reservas Teniendo sus filtros De sanidad Teniendo el control En el tema De los cubrebocas Y el gel antibacterial Y pues bueno Este Gracias a que bajamos El semáforo verde Pues bueno Tuvimos la oportunidad De recibir a muchos turistas También resalto mucho El apoyo Del gobernador Licenciado Ricardo Gallardo Que también nos incluyó En la ruta Chantolo Al municipio de Matlapa Claro que sí Pues bueno Nosotros Gracias a Dios Que nos dio la oportunidad Nuevamente de gobernar Y lo que queremos Es hacer las cosas bien No nada más El tema de la infraestructura De las obras En las comunidades También tenemos que darle Fiesta a nuestra gente Y también traer Una derrama económica A nuestro municipio Para que se beneficie Pues todos los Los comerciantes De este pueblo De Matlapa Sé que recibiste Hace unos momentos A la titular De turismo En el estado Aquí en este municipio Así es Nos hizo el favor A acompañarnos Un momento Nuestra secretaria De turismo La licenciada Empeño para la realización De este evento Y esperemos que todos Los eventos Que sigan Como tenemos Próximamente La feria de la naranja Que va a ser En el mes de diciembre Yo como tentativamente Entre 27, 28, 29 y 30 de diciembre Y también la gente El equipo que trabaja Con un servidor Se pone con un servidor Se ponen la camiseta Y trabajan de la mano Con nosotros Para darle un resultado Bonito a las fiestas A las festividades De aquí de Matlapa La verdad es el 100% De este evento Es el semáforo Pero si hubiéramos estado En el semáforo naranja A lo mejor no hubiéramos Hecho ninguna actividad A lo mejor hubiéramos Adornado el jardín Y hubiéramos Con cierta limitante Al acceso Para que no se aglomerara Tanto la gente Hoy que tenemos El semáforo verde Pues nos permitió Abrir esta fiesta De chantolo Y esperemos en Dios Que para diciembre De igual forma Contemos Que con un semáforo verde Que ya no haya casos Ni en el municipio Ni en la huasteca Ni en el estado Y mucho menos en el país Y pues bueno Que se favorezca Porque hoy la economía Está muy golpeada Yo creo que este tipo De eventos Ayuda mucho A contrarrestar Todo lo que ha pasado En el último año y medio Bueno el día de mañana En lo personal Yo voy al cambio de fiscal A la comunidad de Aguacatitla Con mis amigos De San Antonio De Tepechillo San Juanco Y varios barrios Que pertenecen a ese panteón El día de hoy Estuvimos en El ejido de Nescuayo También Y mañana también Estamos en Chalchocoyo Ahí en el cambio fiscal Solamente rinden Cuentas al entrante Y vamos un rato A acompañarlos Y en la noche Cerramos ya Esta fiesta de Chantolo Con un concurso De comparsas Pero de puras comparsas Locales Y bueno Va a estar muy bonito También el día de mañana Los esperamos con todo gusto Agradecerles Invitarlos A que el día de mañana Nos acompañen Mañana cerramos Esta fiesta de Chantolo 2021 Y bueno Esperemos que haya sido De su agrado Y que podamos El año que entra Organizar algo más bonito Que este todavía Muchísimas gracias Muy buenas noches Tengan todas Y todos ustedes Les agradezco La verdad En el corazón Que sean ustedes Quien hace esta fiesta El ayuntamiento Solamente Pon un granito de arena Para ayudar En esta organización Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Quiero dar la bienvenida A mi amigo Emilio Eduardo Leones Director de Cefín del Estado Para quien pido Un caluroso aplauso Quiero agradecer también A los medios de comunicación Que siempre han estado Muy puntuales En cubrir los eventos Que se están desarrollando En nuestras fiestas También a quienes nos visitan De diferentes estados del país Y del extranjero Bienvenidos sean A su casa San Martín A quienes participan En este momento En las comparsas A todos los colores Gracias a ustedes Esta tradición Está más viva que nunca Muchísimas gracias Quiero también agradecer A mi equipo de trabajo De este ayuntamiento Que lucharon Día y noche Para construir Este escenario Y este recibimiento Que San Martín Le tienen a nuestros visitantes Gracias también A los hijos de San Martín Que los han visitado Que tenían años De no estar aquí Y que hoy los visitan Muchas gracias a todos Quiero también Por último Agradecer A Iberdrola de México Que nos está apoyando También Con la premiación De los personajes Que ahorita se van a dar En un momento Antes De continuar No quiero pasar por alto El agradecimiento Que quiero darle Al señor Ricardo Gallardo Cardona Gobernador Constitucional del Estado Por una razón Bien importante El día de ayer Estuvo aquí con nosotros La Secretaría de Turismo Hoy nos acompaña El director de CEPIM Esto quiere decir Que está muy preocupado Porque su gobierno Esté cerca de nosotros Muchísimas gracias Llévenle por favor El agradecimiento Al señor Ricardo Gallardo Cardona Muchas gracias Quiero Hacerle el conocimiento A cada uno de ustedes Que por acuerdo De cabildo En la cuarta sesión Ordinaria De fecha 27 de octubre Se declaró Señor justo Señor justo Orta Bautista El recinto Oficial De Chantolo Quiero pedirle A cada uno de ustedes Que sigan participando Aún con más entrega Con más fuerza Y también con unidad Se los pido Porque las fiestas de Chantolo En San Martín Queremos que no solo Sea patrimonio cultural De nuestro municipio Queremos también Que sea patrimonio cultural Del estado Y posteriormente Patrimonio cultural De la nación Desmérense cada día más Los felicito a todos Por su entrega Por su dedicación Muchísimas gracias Y que Dios bendiga A cada uno de ustedes La verdadera Para las fiestas El pasado El día 10 Doctor Miguel Panamá El día jueves 11 Tierra Sagrada Viernes 12 Control Sábado 13 Cadetes Caminos 14 Caminantes Vamos a la paz Y vamos a ser Bienvenidos Sí Muchísimas gracias Don Jaime Yo quiero agradecer Mucho La verdad A la ciudadanía De aquí de San Martín Todos participaron Mi equipo Un gran equipo Que trabajaron Día y noche Para entregarnos Esto Que hoy tenemos Aquí como una Gran fiesta Muchas gracias A ustedes también Por cubrir Todos estos eventos Oye Esa sorpresa Anunciar Desde este momento La fiesta del pueblo Las fiestas patronales Si así es Como bien lo digo Aquí nuestro amigo Emilio La realidad es que Hay un gran interés En el turismo Para la región Y estoy bastante agradecido Con el señor gobernador Del estado Que ha puesto Especial interés En la Huasteca Como en todo el estado Obviamente Pero Nos está dando Esa atención Que necesitamos Desde hace muchos años Hoy agradezco a él Y también Contribuyendo Con su proyecto Queremos que esto Sea realmente un atractivo Por eso estamos trabajando De esa manera Para cumplir con él Para cumplir con los potosinos Y con los sanmartineses ¿Cómo ves las respuestas De tu gente En esas fiestas De Chantolo? Excelente La verdad Están todos muy participativos Muy contentos Porque están recibiendo Creo que el respaldo Del gobierno municipal Y del estado Que nunca habían tenido Haciendo equipo Con Ibertrol Haciendo equipo Con el gobierno Haciendo equipo Con la ciudadanía Así es Todo es gestión Todo es Hacer un solo equipo Un equipo fuerte Sólido Que nos dé este tipo De resultados Invitarlos A visitar San Martín Créanme Que se la van a pasar Muy bien Muchas gracias No pues un gusto Estar aquí La indicación Del señor gobernador Es que se le dé la atención A los 58 municipios El gobernador Es una persona Comprometida Y que ama Las cuatro regiones Que compone La entidad federativa Y por esas razones El día de hoy Estamos aquí Acompañando al presidente Municipal de San Martín En una actividad única No nada más A nivel municipal Y a nivel estatal Sino a nivel internacional Esto la verdad Es algo inédito Algo muy padre Que se vive aquí En San Luis Potosí Así es Yo creo que nunca Un gobernador La había apostado Tanto al turismo Y eso se verá reflejado En los próximos meses En los próximos años Sin lugar a duda Híjole yo Me la paso increíble aquí Está padrísima Esta fiesta Y yo agradezco La invitación De los presidentes Municipales Y la verdad Es que el gobierno El estado Está muy interesado En este tipo De actividades En que se sigan Fomentando Y en que no se pierdan Nuestras tradiciones Y nuestras costumbres Porque son cosas únicas En todo el mundo Agradezco la presencia De mis compañeros Del Cabildo Gracias por estar aquí A todos los jefes De departamento De directores Encargados Así como a todos Los trabajadores Del De la hecha Ayuntamiento Municipal Y sin dejar a un lado Como siempre lo he dicho Gracias A los medios De comunicación Por estar aquí presentes El día de hoy Como bien lo dijo La doctora Flor Mireles Se da arranque A la jornada Nacional de vacunación Contra la influenza Esto es algo Que viene a reforzar Mucho La salud De todos los tamazunchalenses Y vamos a empezar Por los adultos mayores Y los niños Y así como eso Quiero exhortarlos A que sigamos Cuidándonos Contra la pandemia Del COVID Porque ahorita Precisamente En la televisión Veía Que En algunos estados Se ha estado Alterando mucho La situación Del COVID Y por eso Como hace 8 días Lo dije Hace 15 días Queremos que Tamazunchale Baje Ese porcentaje Que tuvimos Muy alto En meses pasados Y que Sigamos Protegiéndonos Unos a otros Quiero Quiero Exhortar A todos A que den Lo mejor De sí A todos Los trabajadores Compañeros Funcionarios Encargados Y jefes De departamento A dar Todo su esfuerzo En beneficio De la ciudadanía Como siempre Se los he pedido Tienen toda Mi confianza Para estar ahí Pero también Quiero Que esa confianza No la traicionen Y la cumplan Sobre todo Con la ciudadanía Porque ellos son Quienes nos han puesto aquí Gracias a ellos Estamos aquí Representándolos Y es algo Que a mí me interesa mucho Que cambiemos Esa imagen De una mejor Atención y servicio A la ciudadanía Con una atención Más digna Más humana Y que todos los que vengan A esta su casa Que es el Palacio Municipal Salgan contentos Con una buena atención Y tratar de resolverles A la medida De las posibilidades Del Ayuntamiento Sus necesidades Que ellos traen Y nos exponen Día a día Muchas gracias A todos ustedes Les deseo A todas y a todos ustedes Que tengan Una excelente semana Y que la aprovechemos Al máximo Para dar lo mejor De sí Para toda nuestra población Muchas gracias Bueno, buenos días Pues ahorita estamos En el proceso De vacunación Invitamos A toda la gente A que traigan A los adultos mayores Que son los que son Más vulnerables A todo este tipo De enfermedades Aquí vamos a estar Por aquí Y los invitamos A que los traigan La respuesta Que usted es De la población Sobre todo Considera que ¿Cuánto tiempo Va a estar La respuesta Que le va a estar Creo que van a estar Creo tres días Tres días Sí, creo que sí Tres días Así es que invito A toda la población A que traigan A los adultos mayores Porque es muy importante Ya que ellos son El grupo más vulnerable Contra este tipo De enfermedades Invitarlos Yo Tienen una mano Amiga en el DIC Mi esposo también igual Y aquí estamos Para servirles El día 22 Tenemos El día La fecha De la promulgación Internacional De los derechos De los niños ¿Cómo están considerando A ese sector Tan importante Aquí a través De la representación De los niños? Sí, ahorita No he platicado Bien de ese tema Con mi esposo Pero yo creo Que si va a hacer Algún programa No sé Por ahí lo vamos A dar a conocer Posteriormente Decirle a la ciudadanía Que estamos Para servirles Y este Que cuentan Con todo el apoyo De mi esposo Y de mi parte A esta campaña De vacunación Con toda la influencia Que va dirigido A la población Esa primera etapa En lo que son Menores Niños mayores De seis meses A cinco años A todas las embarazadas Y adultos mayores De sesenta años Esta campaña Empezó El tres De noviembre Al veintayuno De marzo De dos mil Veintidós Con la genialidad De que todos Sean invitados Y llegue A cada una De la población A vacuna Y gracias Por el ingeniero Mesa Por la invitación Estarán Módulo Aquí en En la plaza principal Y Los módulos Estarán En los centros De salud De cada Municipio La logística En todos Los centros De salud Que nos Pertenecen A nuestra jurisdicción Va a estar Lo que es El puesto De vacunación Inició El tres De noviembre Hasta el Treinta y uno De marzo Del dos mil Veintidós Aquí Por primera vez Ahora sí Que lo estamos Implementando Aquí En el En la plaza Principal De Tamás Unchale Para ver Si podemos Captar Lo más posible De población Y después Que se implementó Aquí Con permiso Del ayuntamiento Ahora sí Que con todos Los presidentes Hemos trabajado Y hemos estado Trabajando muy bien De la mano Han estado Muy disponibles A todo lo que es Campañas de vacunación Tanto ahorita Que iniciamos esta Como también La de COVID Esta campaña Es para todos ¿Verdad? Pero ahora sí Que iniciamos Primeramente Con grupos blancos Que vendrían siendo Niños pediátricos Que son de seis meses A cinco años cumplidos A lo que es La mujer embarazada Que no importa la edad Y adulto mayor De 60 años Algunas de las Reacciones Que pudieran Tener la gente Que se va A vacunar Ok Lo único Que podemos Recomendar Es el parásico Que se sienten mal O algo Es el baño Con agua tibia Y el caso Un paracetamón Nada más Si todos La vacunación No importa Todos pueden Obtener Lo que es La vacuna Algo más Que quisiera agregar Para motivar A la gente Si Esta vacuna Esta vacuna Les pasa Así que nos Ayuda a todos Les invito A acercarse A su módulo Más cercano Y también Les invito Que a partir de mañana Iniciamos Las segundas dosis De COVID En edades Mayores de 18 años Nada más Segundas dosis Vamos a estar Tres días A partir de mañana Y uno de los módulos Va a ser aquí En lo que es Laureta Aquí ¿Cuánto tiempo Va a permanecer Este puesto De vacunación? Este puesto De vacunación Va a estar Dependiendo De qué tanta Población Captemos Si no es Conveniente Por si se va A tener que retirar Porque tenemos En cada En cada centro De salud Tenemos un módulo De vacunación Pero lo vamos A implementar aquí Como comentaba Y vamos a ver Qué tanta Captamos Primeramente Quiero agradecer La presencia De las y los alumnos Participantes En este importante Evento Así como La presencia De los integrantes Y las integrantes De las diferentes Dependencias Educativas Que hoy Nos ahorran Con su presencia Pero que también Vienen a dar Mucho realce A esta actividad Tan importante Como bien lo decían Ya quienes Me antecedieron El día de hoy También agradezco La presencia De los regidores Muestra Jovita Gracias Por su presencia Y gracias En conjunto Con la biblioteca Municipal Por organizar Este importante Evento Al regidor Al regidor Soterra Alvarado Gracias Por estar Aquí Regidor Edgar Gracias Regidor Efraín Mauricio Gracias Y al director De educación En el municipio Gracias Maestro Mario Y les decía Que agradecerle También a la biblioteca Municipal Manuel José Otón El dar inicio A esta actividad Para implementar La reactivación Y la promoción De la lectura Y el servicio De información En sus fuentes Bibliográficas En atención A la ciudadanía En general Es una Actividad Mucho Muy importante Para todas Las alumnos Las alumnas Los alumnos Y al público En general Y por ello Quiero felicitar A quienes Organizaron Este evento A todos Los participantes Que ya mencioné Y esperando Que Este tipo De actividades Se lleven A cabo Con más Frecuencia Para Incentivar A todos Los alumnos Y alumnas A tener Precisamente Ese importante Hábito Por la lectura Que es De vital Importancia Para la formación De todos Los alumnos Y alumnas Muchas gracias A todos ustedes Gracias por la invitación Que me hicieron A este evento Y seguimos Con el evento Tal y como lo tienen Programado Gracias Amigos De los medios De comunicación Como siempre lo he dicho Por estar aquí siempre Y llevar esta información A toda la ciudadanía Muchas gracias Señorita Simpatía 2021 Señorita Simpatía Señorita Simpatía Que pasen al frente Por favor Para que Una vez Que se dan El nombre De quien Cortará esta banda Vaya Al frente Para hacer La colocación Para su buen interno Señorita Simpatía 2021 Marci García Bautista Gracias Personalidad 2021 Es una vacuna Menos que Carol Amigaita Hernández Hernández Muchas gracias Felicidades Felicidades Por este logo Y vamos ahora A la conclusión Esperanza Salazar Camargo Refidora Y el licenciado Fernando Manuel Morales Refidora Bien Por favor Vamos Llegan con nosotros A la escenario Porque vamos a entregar A motivación El premio O la banda A la señorita Elegancia De Inter21 Señorita Elegancia De Inter21 Jimena Hernández Robles Muchas felicidades Bien Y ahora Invito al escenario Al contador Gabriel García Guerrero Que es el presidente municipal La señora Claudia Isidro Gómez López Presidenta del sistema Municipal Y por supuesto El licenciado Luis Fernando El reporta Presidente municipal Constitucional De San Marín Yachibota Ha llegado El momento Esperado Quiere escuchar El ánimo De la gente El aplauso Los miedos Para conocer A las ganaduras De esta noche Esta intervención Se ha otorgado En base Al criterio Del jurado Calificador Que nada Tiene que ver En la preparación De las chicas Son personalidades Que han estado En eventos Internacionales En diferentes momentos Experiencia hay Y el resultado Es Para ser Respetado Como padres De familia Como amigos De las candidatas Es muy importante Saber Que la convocatoria No ha marcado Así Y La decisión Se ha hecho Y vengo Al escenario Vengo haciendo El escenario A las dos chicas Que aún Están En el misterio De recibir Por ser Nombra Voy a llamar Al escenario A Alina Mitre Horta Ángeles Y a Adana Mitre González Gómez Al frente Por favor El escenario Hay gusto Ahí Justo Vamos A Leve Porque Va a llevar El momento ¿Quién será La ganadora De este Sertámenes? ¿Quién será? Les voy a Percibir Que yo ya Sé Que Esa La ganadora Es el privilegio De ser Conductor De este Tipo De Sertámenes Tengo La privicia Y se las voy a Compartir Ahora mismo Se Luego será La banda La señora Independencia 22 Únicamente La banda Porque la Coordinación Será Allá En el mes De septiembre En las fiestas Papias Voy a Initar Al centro Bueno ya Primero voy a nombrar A la señora Independencia Lucamente Al conocer A la señorita Independencia Sabremos Quien es Tornadora Quien porta La actitud Señorita San Martín 21 Contador Octavio Le invitamos A hacerlo Porque Colocará La banda A la señora Independencia 21 Y ella Es Alina Miguel Monta Vique Y por supuesto De la señora De San Martín 20 21 Es Lana Miguel González Jómez Una Tornadora Con la siguiente Independencia Que es Y ahí está La culminación De la señora San Martín 20 21 Tornadora Bienvenido Bienvenido San Martín Gómez Excelente Muchas felicidades De todas Los participantes Y este Que es La reina San Martín De la San Martín De la Hermoso Rango De flores El aplauso De la gente El aplauso De la gente De la gente De la gente A De la gente De la gente De la gente Y Ahora sí Gracias Señor presidente Señor esposa Música maestro Muchas felicidades Y las dos campañas de los medios de comunicación Captando el momento Y estas imágenes circularán Por el mundo Se estén ya Esta noche es mágica Muchas gracias, gracias al municipio de San Marín Muy buenas noches, muchísimas gracias don Jaime Estamos contentos de que se haya podido llevar a cabo Este evento de esta manera A pesar de que nos tomó muy de rápido Entramos hace algunos días solamente A hacer gobierno Y pues la organización fue algo muy rápido Nos faltó que hacer algo con un poquito más de tiempo Pero creo que también nos sirve Para irnos fogeando y para hacer el año próximo algo mejor Efectivamente aquí están todos celebrando San Martín ya quería fiesta Les decía yo que estábamos en unas condiciones Realmente complicadas De salud, de economía y todo Pero siempre había que buscar la manera de sacar adelante esto Les comento nuevamente Que cuando hay interés y amor por nuestra tierra Tiene que haber buenos resultados Así es, bueno, ya se fue decisión de los jueces Nosotros somos respetuosos de sus decisiones Todas las niñas muy bonitas Muy participativas y muy inteligentes Pues bueno, esperamos una festividad Cada día Con más visitas Aquí en nuestra tierra Queremos que lo celebren pacíficamente En armonía Y que disfruten cada momento de la feria Ningún problema Estamos con una seguridad Más que importante aquí en San Martín Por ahí hubo algunos medios Que comunicaron situaciones Carentes de fundamento realmente Estamos muy bien organizados Estado y municipio Federación también Para darle la seguridad que la ciudadanía necesita Así es Pues aquí siempre son bienvenidos Es su casa Y esperamos nosotros Que nos sigan visitando cada vez más Que nos visite toda nuestra región Y quienes gusten venir aquí Son bienvenidos Y serán recibidos de la mejor manera Deportes Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Samastición Es la imagen de nuestra Huasteca Amén.